para charlar un poquito de esto y seguramente también del contexto que estamos viviendo a nivel nacional. Buenas noches, Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maricruz? Buenas noches. Sí, realmente triste, me parece que estamos tristes, con incertidumbre, con cierta angustia, porque a pocas horas de inicio del proceso electoral, con las PASO, el próximo domingo, hay un clima de violencia, ha habido muerte. La muerte de una nena de 11 años, Morena Domínguez, en Lanús. Una muerte ocasionada por un robo, y por un robo seguido de muerte, pero el abandono de esa nena durante 40 minutos, una ambulancia que no llegó, en el municipio de Lanús, que como propaganda electoral en todo este tiempo presentó la seguridad y el sistema de ambulancias y de salud como la gran cosa. El intendente, ni los voy a nombrar, porque además estamos en veda electoral, pero usted saque sus conclusiones. El intendente que abandonó la intendencia para ser presidente de un club de fútbol y ahora es candidato o precandidato a gobernador. Y allí se debía haber hecho ayer un acto de cierre de campaña de un sector político con justamente este señor Grandinetti, con Patricia Bullrich, en donde se iba a exaltar las bondades de ese sistema de seguridad. Pero la nena está muerta y además de la muerte y del dolor que produce cualquier muerte más una nena de 11 años, la campaña que se hizo a partir de esa muerte y para justificarla desde el municipio de Lanús y desde un sector político, diciendo, entre otras cosas, que los ladrones, motochorros, como lo llaman, eran jóvenes, adolescentes, niños. Y que entonces el tema es bajar la edad de impotabilidad. Rápidamente metieron ese tema y se sabía y se sabe que los principales acusados, los por ahora sospechosos de haber cometido ese asesinato, son mayores, dos hermanos de 25 y de 28 años. No tienen nada que ver las infancias y este discurso de bajar la edad de impotabilidad para los jóvenes. En todo caso es otro debate, pero lo metieron ahí y nos corren el debate importante sobre el futuro del país con estos temas como el de la inseguridad, la baja de la edad de impotabilidad. Y bueno, cuando ya estábamos preocupados y angustiados por esa muerte, ayer hubo una cuestión insólita, la muerte, el asesinato de un militante, un grupo pequeño que se había ido a manifestar a la plazoleta al lado del obelisco. Originalmente eran no más de 30 personas, se habían juntado, algunos dicen 300, 500 personas, que ni siquiera cortaron la calle, que no habían producido ningún incidente, que no cometieron ningún delito, pero avanzó la infantería de la policía de la ciudad de Buenos Aires con represión y, bueno, con la fuerza que usan y que los caracteriza, detuvieron a varias personas, una de ellas que lo arrojaron al piso y le pusieron la pata encima y, bueno, terminó muriendo, falleciendo. Ahora dicen que es por una cardiopatía previa. Claro, pero si te tiran al piso, te meten una rodilla o una pata en la cabeza y te patean, cualquier cosa preexistente termina en muerte. Y esto terminó en muerte. Ahora quieren justificarlo. Y quien es uno de los precandidatos a presidente, responsable de esa policía de la ciudad de Buenos Aires, dice que no, que es un hecho de salud. Pero tampoco allí acudió el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires con la premura que exigía el caso. Estaban ahí, a pocos metros del obelisco, en un lugar donde se supone hay, además de cámaras, prevención, sistemas de seguridad, sistemas de salud, y es como que se naturaliza la muerte, ¿no? Pero esto fue parte de la campaña de un sector político. La represión, mostrarse duros. Mostrarse duros frente a la protesta social. No importa ahora, por lo menos a mí no me parece importante, qué era lo que estaban planteando, cuál era el motivo de esa movilización. Un pequeño grupo que está en contra de las elecciones y proponía el no voto o el voto en blanco, pero no importa, se puede estar de acuerdo o no. Yo no estoy de acuerdo con lo que ese grupo planteaba. Pero eso no se puede resolver con represión, no se puede resolver con violencia. Porque dijeran lo que dijeran, estaban manifestándose pacíficamente. Y entonces la acción violenta de la policía no tendría por qué haber existido. Digo, no tendrían que haber intervenido. Bueno, eso produce reacciones y hoy una importantísima movilización en el centro de la ciudad de Buenos Aires repudiando ese asesinato, esa muerte, además de un militante social reconocido y con actuación en Colombia, en Bolivia, un fotoperiodista, digo, un hecho que nos conmociona. Como la de cualquier muerte, porque no puede ser que se justifique algunos asesinatos, algunas muertes y se lo dé como algo natural. Tampoco la de un médico asesinado también en ocasión de un robo en Morón. ¿Cómo acabar con este tipo de cosas? Pero la forma de acabar no es nunca con más violencia y con violencia ilegal. Ya lo hemos vivido en años anteriores y parecía que el repudio a la violencia era generalizado. Pero en esta campaña electoral, algunos sectores, la derecha, plantea el uso de la fuerza y la violencia con quienes reclaman, protestan, se manifiestan y exigen derechos. Campaña electoral para las PASO. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar el domingo? Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Vamos a elegir los candidatos o candidatas. No se trata ahora, no vamos a elegir ya al presidente, al vicepresidente, legisladores. Solo en algunas provincias, Santa Cruz, por ejemplo, ahí sí se va a elegir gobierno. Pero en el país lo que se elige son los candidatos o candidatas. Y fundamentalmente se resuelven las internas de tres sectores políticos. El oficialismo, el peronismo o Unidos por la Patria, entre Juan Grabois y Sergio Maza. Juntos por el cambio tiene que definir quién es el candidato entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Y la izquierda también tiene que definir sus candidatos en interna. Los otros candidatos tienen que validar su candidatura. Y para eso tienen que llegar al 1,5% de los votos válidos. Una vez que se resuelvan estas cuestiones, sabremos quiénes son los candidatos o candidatas para las elecciones de octubre. Ahí sí viene la cosa en serio y se va a elegir. Y quien pretenda la presidencia de la nación y la vicepresidencia tiene que obtener el 45% de los votos o 40% con 10 puntos de diferencia respecto al segundo. Si nadie logra eso, habrá segunda vuelta entre los dos candidatos más votados en noviembre. Así que es el inicio del proceso electoral. ¿Nuestra provincia también con la elección de diputados o diputadas? Sí, en todas las provincias se eligen diputados y diputadas. En Río Negro, tres son los lugares que hay que ocupar. De los cinco diputados que tiene Río Negro, hay que elegir ahora tres. Otros dos que fueron elegidos hace dos años continúan sus mandatos. Y en ocho provincias se eligen senadores. Es decir, se renueva la tercera parte del Senado, o sea, 24 senadores. Así que, bueno, primarias el domingo en un clima que no es el mejor, evidentemente. Donde el debate se ha desplazado, pero así todo aparecen claramente distintos modelos de país. En lo económico, en el reconocimiento o no de derechos, en el uso de la fuerza pública, aparecen claramente las diferencias. Bueno, tendremos que elegir, tenemos que elegir. Y me parece que es importante ir a votar, ir a elegir. Porque si no elegimos nosotros, otros van a elegir. El proceso electoral se va a dar. Y de ese proceso electoral van a surgir las autoridades. Si decidimos no votar, dejamos que otros decidan y no opinamos. Entonces, cada uno, cada una, tiene el derecho de elegir. Y el deber de elegir, porque en nuestro país el voto es obligatorio. Esperemos que el debate se encauce en un clima de mayor tranquilidad en la próxima etapa electoral. Bueno, y el domingo vamos a estar con transmisión especial desde Radio Encuentro y en TV. A partir de las 8 de la mañana van a poder ir siguiendo ahí por la 103.9 de la comunitaria. Todo lo que sucede, en principio en el inicio de los comicios, también viendo qué sucede en Patagones. Porque Carmen, el partido de Patagones está eligiendo intendente. Estuvimos aquí dialogando con varios de los candidatos y candidatas que están postulándose para estas PASO. Sí, ahí también se eligen los candidatos para la intendencia, para el municipio y para el Consejo Deliberante, etc. Consejo Polar, van a ser boletas bastante extensas en ese caso. Son boletas extensas en Patagones, como en toda la provincia de Buenos Aires, también hay paso para la gobernación y para la mayoría de los municipios. Así que bueno, pueden prenderse ahí al canal 31.1 de la TDA, canal 12 o a la radio también, para poder seguir todo lo que va a estar sucediendo en la jornada. Y el lunes también tenemos programa especial post-selecciones. Luego de este encuentro informativo, bueno, un momento de debate, de análisis, ¿no? De lo que van a ser estas elecciones y también de este contexto del que estamos hablando. Así que bueno, muchísimas gracias, Héctor, y nos reencontramos en los próximos días. El domingo, a partir de las 6 de la tarde, estamos para seguir el escrutinio en detalle. Esperemos hasta tener al menos una tendencia con los resultados. Así es, bueno, y de esta manera nos vamos a compartir el primer corte de este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más.